Momento cultural en Vengan de a Uno Momento cultural en Vengan de a Uno ¿Qué hacemos en el momento cultural? Básicamente, resumiendo así, rápidamente ¿Qué hay en el fútbol? Canciones Qué lindo, es lo más lindo, es lo más lindo Por eso lo voy a votar a más así vuelven los distantes Ahí va Para el duelo El duelo hinchar Que supo resurgir ahí en el aguante En aquel maravilloso programa de T-Sport En este momento Lástima el conductor, Martín Souto En ese momento nos parecía copado Souto Sí, por las chuzas que tenía Nos parecía un tipo simpático Me está alegro Hoy elegimos un tema Del club atlético Alvois Al ruso le puse de título Al ruso ¿Vamos a escucharlo? A Sofovich no es A que se lo ofta un poco Hermosa poesía Hermosa poesía Me llena el alma Esto no se gestiona así en dos minutos Yo escucho Spinetta y después me pongo un tema de estos Me vuela de la misma manera Un enganchado Lista de reproducción, Spinetta La playlist Al taco La playlist al taco La peste blanca Vamos a repasar un poco Porque entre el audio, entre la radio, entre el audio Así se puede escuchar un poco Se pierde lo fino Se pierde lo fino Para empezar el ritmo, ¿no? ¿Qué canción es? ¿Qué canción es? ¿Qué tema es? No lo tienen, ese tema No lo tengo Es la de Mi Buen Amigo Ah, Bobby Mi Buen Amigo Bobby Mi Buen Amigo Comercial 1981 Para que no dejen abandonadas las mascotas Cuando se va de vacaciones la gente Qué lindo De ahí se hizo popular Ese tema De ahí salió, de ahí salió ese tema No lo tengo, no lo tengo Este no es momento cultural, pedo Apá Mirá Te, te... No, no, quiero escucharlo, por favor ¿Lo tenés? Apá Ahí está, mirá Esto es mortal Ah, es la misma canción Escuchame Hermoso, hermoso Qué gente enferma, Dios Gente desquiciada, desquiciada Gracias, gracias ¿Cómo es el tema? Bobby Mi Buen Amigo El perro Bobby Repasando la letra de Bobby Dice Bobby, mi buen amigo Este verano no podrás venir conmigo Hoy escuché cuando papá Decía que esta vez No te podía llevar No te podrás llevar Bobby, no me extrañes mucho Pronto voy a regresar Cuidá todos mis juguetes Bobby, no te portes mal ¿A dónde se iba? No a la familia Bueno, vamos con la del algo Que es la que nos llena el corazón Sí Sí Que es la que tiene poesía en realidad Claro Vamos despacito Y vamos, qué, vamos analizándola O vamos... Como quiera Vamos despacito Vamos despacito ¿Despacito? Ruso Ay, qué cagada Vos sos judío Porque la tenés cortada Le explica No sé si notaron O sea, es judío Porque la tiene cortada O sea, no la tiene cortada Porque es judío Claro La tiene cortada El orden de los factores Saltera al producto Está al revés ¿Entendés? Vos sos judío Porque la tenés cortada No es que la tenés cortada Porque es judío Una cosa de loco Primero la cortaron Y no le quedó otra Claro ¿Cómo vas a ser más judío? La tengo que cortar ¿Cómo vas a ser? Ya está De esto no se vuelve Esta parte Yo no la entiendo Dice ¿A qué viniste a hacer favor? Dice En signo de preguntas No sé Si un dialecto distinto Si a la salida Vos corres como un cagón Esto No como cualquiera Una acusación Como un cagón Como alguien que se está cagando Como un cagón Que no se corre No está haciendo una maratón No Está corriendo como un cagón No es un deportista Desesperado No corres como un deportista Corres como un cagón Un cagón Con el culo en la mano Epa Ruso Naciste gallina Ruso otra vez Ruso no es ofobich Acordémonos Ruso naciste gallina Y gallina morirás O sea No hay evolución Se queda ahí Es así Se queda ahí No hay Darwin Que valga acá No hay Darwin Que valga No hay progreso No hay progreso No hay clase media No se puede Junto con los de Chicago Sola mierda nacional Qué lindo Qué lindo cierre Ese es el cierre de la canción Porque cierra y te resume todo O sea Te pone en contexto Por si todavía no habías entendido Sos la mierda nacional O sea Junto con Chicago Porque vos solo no No Tenés un acompañante Al par a par Qué le puedo decir después de esto No podés cantar nada No Te tenés que ir Te tenés que ir de la cancha Irrefutable Claro Hermoso Vamos a seguir teniendo estas canciones todos los lunes Sí, sí, hermosas Estás escuchando Vengan de a uno Por Radio La Otra There's one room There's one night There's one night